Y pensar que tantas veces me hiciste reír Y pensar que tantas veces me hiciste llorar Pero te juro que te voy a olvidar Encontraré un amor que si me quieras La encontraré, la encontraré Que si me quieras te olvidaré, lo sé, aunque me duela Te olvidaré, te olvidaré, aunque me duela Y es que tu corazón me hizo reír Y es que tu corazón me hizo sufrir Un día la soledad te hará llorar Y no estaré, aunque te mueras Un día la soledad te hará llorar Y no estaré, aunque te mueras Un día la soledad te hará llorar Un día la soledad te hará llorar No volveré a ti, ni Dios lo quiera No volveré a ti, ni Dios lo quiera Te olvidaré, ni Dios lo quiera Te olvidaré, lo sé, aunque me duela Te olvidaré, te olvidaré, aunque me duela Y es que tu corazón me hizo reír Y es que tu corazón me hizo sufrir Un día la soledad te hará llorar Y no estaré, aunque te mueras Un día la soledad te hará llorar Y no estaré, aunque te mueras Un día la soledad te hará llorar Un día la soledad te hará llorar Y no estaré, aunque te mueras Un día la soledad te hará llorar Y no estaré, aunque te mueras Un día la soledad te hará llorar Y no estaré, aunque te mueras Un día la soledad te hará llorar Y no estaré, aunque te mueras Un día la soledad te hará llorar Y no estaré, aunque te mueras Un día la soledad te hará llorar Y no estaré, aunque te mueras Gracias.